Música Muy buenos días tengan niños y niñas de quinto grado Bienvenidos a esta su clase de matemáticas Estamos ya en la recta final de esta experiencia tan bonita que hemos tenido De estudiar desde nuestra casa Este día vamos a trabajar la unidad número 12 Correspondiente al sistema de numeración de los romanos Esta es la lección número 1 Conozcamos los números romanos Les saluda la profesora Marielena Meligar Esta es la clase número 2 Y nuestro objetivo es conocer el concepto del sistema de numeración romana Además vamos a construir los números romanos desde 1 hasta 3999 En la guía del docente vamos a trabajar la página 163 y en el libro del estudiante la página 127 Recordemos que el día de ayer estuvimos trabajando algunas definiciones Y teníamos primero dos principios El principio de la adición que nos dice que en la numeración romana Un número menor colocado a la derecha de otro mayor se suma Si escribo un número menor a la derecha lo sumo Pero si escribo un número menor colocado a la derecha de otro mayor significa que lo tengo que restar Estos son los principios de la adición y de la sustracción Y luego recordarles que en la numeración romana hay otros símbolos aparte de la I y de la V Y de la X Que son el 50 que se representa con la letra L El 100 que se representa con la letra C El 500 que se representa con la letra D Y el 1000 que se representa con la letra L Bien, para comenzar esta clase vamos a analizar la siguiente tabla En ella nosotros tenemos acá las columnas que nos hablan de las unidades Decenas, centenas y unidades de millar Es una caja de valores como nosotros la conocemos Pero en ella tenemos separados aquellos números que se han formado en los números romanos Por medio del principio de la adición Y en la parte de abajo los que se han formado con el principio de la sustracción Veamos que en las unidades El colocar la letra I Una, dos y tres veces Me forman respectivamente los números uno, dos y tres Les recuerdo que la letra I no se puede colocar más de tres veces para representar un número Y luego el número cinco que tiene su valor propio O su símbolo propio que es la letra V Y a partir del número cinco y del número uno Podemos formar los números seis, siete y ocho Ellos en el principio de la adición ¿Por qué? Porque la letra I o el valor uno se ha colocado a la derecha Significa que al cinco se le suma una, dos o tres unidades Ahora bien, en el caso del cuatro y del nueve La letra I se ha colocado a la izquierda Esto significa, según el principio de la sustracción, que lo vamos a restar A cinco le quito uno, me queda cuatro Y a diez le quito uno, me queda nueve De esa forma es como se forman los números cuatro y nueve respectivamente Lo mismo sucede en las decenas El valor de la X es 10 La X también solamente se puede repetir tres veces Es decir, 10, 2X forman el 20 y 3X forman el 30 Después ya no puedo seguirla utilizando Y vemos que el 50 al igual que el 5 Tiene un símbolo determinado Que es la letra L Y a partir de ella, de la L Combinada con la X Que es 10 Se forman los valores de 60, 70, 80 Sumándole, porque están puestos a la derecha Sumándole 10 10 unidades cada vez O una decena cada vez Es decir, a 50 le agrego una decena Se me forman 60 Si le agrego dos decenas Se me forma 70 Si le agrego tres decenas Se me forma el número 80 Pero, ¿qué pasa con el 40 y el 90? En el caso de 40 y 90 Ustedes se fijan que tenemos la X colocada antes de la letra L Y antes de la letra C ¿Por qué? Porque L significa 50 Y la X puesta a la izquierda Significa que la voy a restar Entonces, 50 menos 10 Me quedan 40 Y en el caso del 90 Tengo 100, que significa C Menos 10, que es la X Tengo 90 De esa forma se forman el 40 y el 90 Y en el caso del 45 Que es un caso particular A 50 le voy a quitar 5 Y se me va a formar 45 ¿Verdad? Es diferente No se va a utilizar la nomenclatura del 40 más el 5 No Sino que va a ser A 50 le voy a quitar 5 Y así se me va a formar el 45 Muy bien Y lo mismo va a suceder en la centena La C solo se puede repetir 3 veces Si lo agrego Esas 3 veces 1, 2 y 3 veces respectivamente A la letra D Que es 500 Y lo coloco a la derecha Entonces lo voy a sumar Y formaré los números 600, 700 y 800 Sin embargo, si lo coloco A la izquierda Podré formar el 400 Y el 900 Y el 450 Bueno, también es un caso especial Igual que el 45 A 500 le quitaré 50 Y me quedarán 450 Estos son valores que hay que recordar 3 veces M me forman 3,000 2 veces me forman 2,000 Y una M me forma Estas son las nomenclaturas Que nosotros debemos recordar Para poder formar números ¿Verdad? En la nomenclatura romana Muy bien Vamos entonces a comenzar Con nuestro trabajo Vamos a escribir Con la nomenclación romana Los números de 1,495 a 1,502 Vamos a comenzar con 1,495 ¿Cómo se forma? Veamos que aquí tenemos 1,000 En las unidades de millar Tenemos 4 centenas Tenemos 9 decenas Y tenemos 5 unidades Entonces vamos a comenzar Colocando entonces Los valores ¿Verdad? Entonces 1,000 lo escribo con una M El 400 yo lo voy a formar Recordemos cómo se forma 400 A L le voy a poner Perdón A 500 le voy a poner antes un 100 Es decir C antes del D Ahí formo 1,400 Ahora el 90 lo voy a formar Colocando una X antes del 100 Es la C Tengo 1,490 Y voy a formar el 5 1,495 Ahora bien 1,496 Va a ser exactamente el mismo número Pero voy a agregar un 1 al final 1,496 ¿De acuerdo? Ahora el 1,497 se forma de la misma manera Solamente que en lugar de llevar una Y Va a llevar dos 1,497 Igual sucede en el 98 Donde agregaremos 3 Y 1,498 Y ahí ya lo tenemos Ahora 1,499 va a cambiar un poquito ¿Por qué? Bueno Vamos a fijarnos acá Tengo 1,497 90 Y el 9 ¿Recuerdan cómo se formaba? Correcto Colocamos una Y antes de la X Y aquí se forma 1,499 Y 1,500 Se forma de esta forma 1,000 Que es una M Y el 500 Que es una letra D Es bien sencillo Ahora 1,501 Voy a formarlo En este segundo ejercicio Vamos a hacer algo distinto Vamos a escribir con la numeración romana Los números de 3,800 a 3,900 Pero esta vez de 10 en 10 Comenzaremos con 3,800 Vemos acá que hay 3,000 Entonces vamos a escribir 3 letras M Aquí tengo 3,000 El 800 se forma Escribiendo un 500 Que es la letra D Y tres cienes 1,2 y 3 Tengo aquí el número 3,800 Ahora 3,800 Ahora 3,800 Se va a escribir de forma muy similar Pero voy a agregar el 10 al final Tengo 1,000 2,000 3,000 500 Seiscientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Y diez 3,800 Y diez Ahora 3,820 Es bastante similar Veamos 1,000 2,000 3,000 500 Seiscientos Setecientos Ochocientos Diez Y veinte 3,820 Muy bien Y el siguiente número También es similar Veamos 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 Diez Veinte Y treinta Hasta aquí Ya no puedo continuar colocando más X Solamente puedo escribir 3X Es el máximo Ahora veamos cómo se escribe 3,840 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 Y ojo El 40 se escribe Una X Y una L ¿Por qué? Porque a 50 le quito 10 Me forma 40 Entonces tengo 3,840 3,850 Bueno 1,000 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 Y el 50 se forma con la letra L Tengo ya el número completo Ahora para formar el 3,860 Voy a escribir el mismo que tengo anteriormente Pero voy a agregar una X a la derecha Para poderlo sumar Tenemos entonces 1,000 2,000 3,000 500 600 700 8,000 8,000 8,000 8,000 más 10 60 3,860 Y 3,870 va a ser muy similar 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 50 60 Y 70 ¿Verdad? Agrego 2X 3,880 También se va a aparecer 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 50 60 70 Y 80 ¿Verdad? Hemos completado ya con las X Ahora 3,890 va a tener su variante Y va a ser 1,000 2,000 3,000 500 600 700 800 Y aquí para hacer el 90 Voy a escribir la X antes de la C ¿Por qué? Porque así en el equito 10 Me queda 90 3,890 Y el 3,900 Lo vamos a formar de la siguiente forma 1,000 2,000 3,000 Aquí tengo 100 Y 100 A mí le quito 100 Me quedan 900 Entonces esa CM que tengo al final es 900 3,900 Esta es la manera de trabajar con la numeración romana Espero que practiques en casa Y te queda como tarea que escribas la fecha de tu nacimiento Es decir, tu día, mes y año de nacimiento Con números romanos Que tengas un excelente día Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.